en Oak Park otra vez en Oak Park aquí jugando día libre de semana santa de los niños y mío también toma el día libre para estar con ellos allá están ahí va Chris y Alex ahí está de arriba hasta Chris y Alex día libre de semana santa viernes hoy y el lunes también tienen libres saludos